Música Un saludo muy especial para todos los que nos ven y siguen a través de los diferentes canales de Minario USA. Les queremos compartir que gracias a la Comisión del Condado de Broward, muy pronto aquellos residentes afectados por el COVID-19 y que cumplan con ciertos requisitos podrán aplicar en línea para asistencia con el pago de la renta. El periodo de aplicación comenzará el lunes 31 de agosto hasta el domingo 6 de septiembre desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche de cada día. Se les recomienda que comiencen a organizar los documentos respectivos ya que esta aplicación debe completarse en una sesión. Los requisitos para la asistencia son los siguientes. Primeramente, usted o alguien en su hogar debe haber sufrido algún tipo de reducción de salario relacionado con el COVID-19, el cual está documentado. Segundo, debido a esta reducción de salario, usted ha sido incapaz de pagar la renta. Tercero, usted es un residente del Condado de Broward. Y cuarto, el dueño de la propiedad en la que usted vive ha aceptado participar en el programa. Por favor, para más información, visite la página que aparece en pantalla o llame al 954-831-2380. Lo invitamos a compartir esta información y que nos sigan en nuestras redes sociales. Porque ayudar nos mueve. Mira USA. Ayudar nos mueve. Ayudar nos mueve. Ayudar nos mueve. Ayudar nos mueve.